DJ, Focito, Consalero Con la bote de frío, en el amado a tu tiempo Me cantaré, a la fecha y a la tía Consalero Porque soy tu valoricano, y te lo quiero como mi familia Mi palabra llena, su hija la dejando en los primeros Y levanta su barrio en las cojones Con la bote de frío, en el amado a tu Tylni Equipo Flamengo ¡Vamos, chiquillos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, chiquillos! ¡Vamos, chiquillos! ¡Vamos! ¡Vamos, chiquillos! ¡Vamos, chiquillos! ¡Vamos, chiquillos!